Esta ha sido una semana importantísima para la ingeniería aeroespacial. Hemos visto el séptimo vuelo de prueba del mastodóntico cohete de la empresa de Elon Musk, SpaceX, el Starship y por fin el primer vuelo del New Glenn, el primer cohete serio de Blue Origin, la empresa del dueño de Amazon, Jeff Bezos. Déjame que te explique lo que creo que es importante y que por motivos que no entiendo, algunos comentaristas y periodistas parecen omitir, cuando no directamente desviar la atención de algunos detalles importantes. Hey chalas y chalas, si es tu primera vez aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Para ponerte en antecedentes, los dos cohetes despegaron con éxito de la rampa de lanzamiento. Hasta aquí todo bien. He oído algunos comentarios de que al New Glenn le costó mucho salir de la rampa, pero yo también tenía esta sensación con el Starship, especialmente en sus primeros vuelos. No hay que olvidar que estos son cohetes monstruosamente grandes y pesados. En esta ocasión, ambos cohetes iban cargados. El New Glenn con un satélite prototipo de la propia empresa, el Blue Ring Pathfinder y el Starship llevaba varios satélites de mentirijilla para probar el sistema de liberación dispensador PEZ. Los dos cohetes subieron bien, pasaron Max-Q, el momento de vuelo en el que el vehículo sufre la mayor presión aerodinámica, pasaron el Mico y la separación de las dos fases con éxito. A partir de aquí es cuando las cosas cambian. El propulsor Starship va maniobrando en su descenso como nos tiene acostumbrados, reduciendo rápidamente su velocidad con ayuda de la fricción atmosférica, lo que hace que el escudo de los motores se ponga a rojo vivo. Hasta que a unos 1.500 metros de altura y a unos 1.200 kilómetros por hora de velocidad, enciende los motores para frenar su descenso y va descendiendo hasta posarse de forma casi milagrosa en la estructura de la torre de lanzamiento a la que llaman palillos chinos. Hay que decir que son unos cachondos poniendo nombres. Y esta es la segunda vez que aterrizan a este monstruo en los palillos. Por su parte el Nuglen, tras separar sus dos fases, empieza la maniobra de descenso para posarse en la barcaza de aterrizaje en el Océano Atlántico. A diferencia de SpaceX, Blue Origin es más opaca con la información que ofrece el lanzamiento. La telemetría es correcta, pero no tan completa como la de SpaceX. Y tras la separación, tan solo ofrece unos gráficos indicando la supuesta trayectoria de las dos fases del cohete. Los gráficos y la presentadora de Blue Origin confirman que tres motores de la primera fase se han encendido para frenar el cohete en su aproximación a la plataforma de aterrizaje. A diferencia de SpaceX, sin imágenes. Tras un incómodo silencio, la presentadora indica que parece haber problemas con el aterrizaje de la primera fase, pero que esta no es la misión principal del vuelo, sino que la primera fase alcance una órbita media. Por su parte, mientras que en SpaceX están exultantes con el aterrizaje de la primera fase, la telemetría empieza a mostrar como los motores de la segunda fase empiezan a fallar de forma errática, hasta que confirman que se ha perdido el contacto con la primera fase del cohete. Llegados a este punto, es de recibo empezar a hacer algunas reflexiones de estos lanzamientos. A saber, sin ánimo de quitarle mérito a Blue Origin, el hecho de que su objetivo principal fuese llevar el cohete a una órbita media es significativo, pese a acostumbrarse el objetivo final de un cohete. Pero yo creo que es mucho más difícil hacer que un cohete aterrice, especialmente como lo hace SpaceX. Algo que no he oído decir ni siquiera por parte de comentaristas especializados. Supongo que para no enemistarse con Jeff Bezos. Si bien los aterrizajes del Starship son espectaculares, a mí ese sistema de zambullidas kamikaze que utiliza SpaceX tanto en los cohetes Falcon como en el Starship, aunque parece que los tienen dominados hasta el punto de que casi son rutinarios, me parecen un pelín arriesgados, demasiado in extremis. Como ya he dicho en algún vídeo, me gusta más el sistema de Blue Origin que permite al cohete hover, es decir, planear o flotar en el punto de aterrizaje y que será el sistema que utilizará el New Glenn cuando llegue a funcionar. Y por último, la pérdida de la segunda fase del Starship o de la primera fase del New Glenn no deben considerarse como una tragedia o un fracaso. Por eso se llaman vuelos de prueba. Aunque es cierto que ambas empresas tienen una filosofía de desarrollo diferente y SpaceX utilizan un sistema de iteración mucho más rápido y con una metodología que aprovecha los fallos como parte del desarrollo, al final parece ser que el problema con la primera fase del Starship no ha tenido que ver con los principales cambios que se hizo en este modelo, sino con una filtración de combustible en un conducto. Un problema relativamente habitual en aeronáutica. Y por último, voy a hacer un poco de pitoniso. Esta es tu oportunidad para darme caña. Yo creo que el libre mercado y la competencia nos beneficia a todos y que por fin Blue Origin esté empezando a mover su primer cohete de verdad es una muy buena noticia para todos. Dicho esto, creo que Jeff Bezos lo va a tener un poco difícil contra su némesis, Elon Musk. Para empezar, la ventaja que SpaceX le lleva a Blue Origin es sustancial, a pesar de que Jeff Bezos creó Blue Origin antes que Musk y SpaceX. En el fondo, hay dos filosofías de empresa enfrentadas. Por una parte, Blue Origin y su pomposo lema, Gradatin Ferociter, gradualmente ferozmente, o poco a poco ferozmente. Lo cual no me parecería mal si no fuese porque tiene al otro lado del ring a una persona que no solo no tiene miedo a equivocarse, es que lo usa en su favor para mejorar. El resultado está ahí para todo el mundo que lo quiera ver. SpaceX es con diferencia la empresa de aeronáutica más potente del mundo, superando en pocos años a los tradicionales gigantes de la industria como Boeing, Lockheed Martin o ULA. Les deseo sinceramente todo el éxito del mundo a Blue Origin, pero no creo que puedan alcanzar a SpaceX ni a corto ni a medio plazo. Yo me conformo con que se pongan las pilas y empiecen a darse un poco de caña. No sé, ¿tú cómo lo ves? Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga, si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos olamos. ¡Gracias por ver el video!